¡Bienvenido a mi canal! ¿Lo que he hecho para que el cabello me crezca? Es una pregunta de las más frecuentes que me hacen, ya sea cuando estoy en vivo en Facebook o cuando subo una foto o en Instagram o aquí en los videos de YouTube. ¿Cómo le hiciste para que te creciera el cabello? Así que si tú quieres saber todo este mitote, qué usé y qué no usé para que el cabello me haya crecido, pues quédate viendo este video. Vamos a hacer un poquito de historia en esto del crecimiento de mi cabello. Yo años atrás, hace dos años para ser exacta, en el 2018 tenía el cabello, o sea, a la cintura, casi me llegaba a las pompas. Súper largo, pero lo tenía bien seco, puntas abiertas, maltratado, por más que usaba reparadores de puntas, esto y el otro, las puntas nunca se cierran. Y entre más se van haciendo como más para arriba y más para arriba y más para arriba, bueno, X. Dije, ¿de qué sirve que tenga el cabello largo? Si uno, ni lo luzco, siempre lo traigo agarrado. Dos, lo tengo seco, lo tengo feo, las puntas las tengo súper abiertas. Yo era de esas, no sé si a ti te ha pasado, pero de esas de que se agarraba así y empezaba con unas tijeritas a cortarse puntita por puntita. Obviamente no me iba a cortar todo el montón de puntas abiertas que tenía, pero era una depresión tan grande porque yo decía, ay no, yo quisiera tener el cabello largo, pero bonito, que se vea bien, pero no, dije, bueno, ya, para qué, no se me va a reparar por más que me ponga esto y el otro. Lo que hice es que más o menos para mayo del 2018 yo me corté el cabello, el corte se llama Bob, Messi Bob, no me acuerdo cómo se llama el corte, pero es una melena, así una literal melena de acá cortito, o sea, no me pasaba, les juro, ni el cuello, no me tapaba el cuello completo. Era, o sea, abajito de la nuca y acá terminaba en pico. Me encantó, aquí les voy a dejar una foto, cómo se me veía el corte, me fascinó, cuando me vi así a pelona, o sea, yo no le tengo miedo porque la verdad ya he estado hasta pelona, así, pelona, pelo así de que de este tamaño ya lo he tenido. Entonces ya tenía muchas ganas de cortármelo así como locochón y todo, no me pesó para nada, al contrario, el cabello cuando te lo cortas, lo tienes dañado y te lo cortas, no sé, como que dice mi mamá que es como una planta que se poda y revive. En ese entonces, yo cuando me corté el cabello, me hice el alisado de cativa y guau, o sea, me encantó. Me gustaba más porque lo tenía ondulado y tú sabes que cuando te cortas el pelo de melena, obviamente, si lo tienes ondulado, pues como que no luce tan bien, no hay como tenerlo lacio y se acomó. Entonces, cuando yo me hice el cativa, guau, me sentía lo máximo porque no tenía que estarme lo planche y planche, que las puntas abiertas que tenía cuando tenía el cabello largo era de tanto que me planchaba el cabello y no me lo cortaba. O sea, yo dejé que me creciera, que me creciera, pero jamás iba a cortarme las puntas ni nada. O sea, y eso es malo porque las puntas se te queman y se te va corriendo hacia arriba y eso ya no tiene fin. Entonces, yo haz de cuenta que todo el 2018, o sea, esto va a ser charla y es importante que lo diga, aunque el video sea un poco largo, porque de ahí viene todo lo demás. Entonces, todo el 2018 yo mantuve mi cabello en ese largo de la melena, o sea, me crecía un poquito más, me lo volví a cortar, me crecía un poquito más y me lo estaba corto y corto, o sea, estaba manteniendo el largo de la melena. Para diciembre, enero del 2019, lo que yo hice es cortarme, porque como mi corte era así como en diagonal, lo que hice es emparejarme el corte, o sea, yo ya quería que el cabello me empezara a crecer así como lo tengo parejo y me emparejé el corte, me lo corté más o menos aquí, igual aquí les voy a dejar una foto, me lo corté aquí y dije de aquí para el real, o sea, de aquí para adelante voy a empezar a dejármelo crecer el cabello. Entonces, bueno, así estuvo todo el 2019, entre enero y junio, julio más o menos, empecé yo a tomar biotina. Miren, son esta marca, Belaber, esta es ácido hialurónico, pero hay unas de biotina, estas las compré en Sam's, fueron las primeras que me empecé a tomar. Yo no notaba grandes cambios, día leyendo, después de eso, los cambios se empiezan a notar como entre los tres y los seis meses. Yo me tomé ese frasco, las compré aquí en Sam's y cuando fui en verano a Estados Unidos a surtir, porque ya saben que yo tengo una tienda en línea y muchas cosas pues traigo de allá, me traje estas, me traje estas, las empecé a vender y me empecé a tomar estas ahora. Me las acabé y cuando me las acabé, ya me fui a tomar las biotina así en cápsulas. Cuando yo he visto más resultados y cuando yo vi más resultados, fue cuando empecé a tomar la biotina en cápsulas, porque obviamente pues las gomitas tienen una menor cantidad de biotina. También está esta presentación, que son como las mismas de las gomitas, esas rositas, pero estas están así en cápsulas y estas son para diferentes fortalecimientos. Esto no es un anuncio publicitario porque yo quiera que tú me compras las biotinas estas. Yo las tengo a la venta, pero tú puedes buscar o elegir o lo que más te convenga. Lo que yo sí, como les digo, cuando más noté ni diferencia es cuando empecé a tomar las biotinas en cápsula, muchísimo más que las gomitas. Yo complemento, todos los días me tomo una de biotina y dos cápsulas de vitamina E. Esto es de ley, todos los días, una de biotina y dos de vitamina E. Ahorita les voy a leer para qué sirve cada una. Yo ya hice mi tarea, escribí aquí para qué sirve cada una. La vitamina E actúa como un antioxidante y ayuda a proteger las células de los radicales libres. Estimula la producción de sebo en tu cuero cabelludo y eso genera hidratación y mejora el flujo sanguíneo del cuero cabelludo y evita la resequedad en el cabello. Además, detiene la caída. La biotina, por otro lado, es una vitamina que se usa comúnmente para tratar la pérdida del cabello. Además de las uñas escamadas y el daño nervioso, acelera el crecimiento del cabello naturalmente. Yo sé que es muy importante los cuidados por fuera, pero siento que lo que a mí me ayudó fue como que lo tomado. Ojo, no soy doctora, no soy nada que tenga que ver con la salud. Estos son como suplementos y siempre en todos, en todos los suplementos dicen que la ingesta de este producto es responsabilidad de quien lo consume. O sea, esta es mi experiencia, saben que todo yo baso en mi experiencia y como a mí me fue en la feria. Y como me fue, pues aquí está el resultado. Cabello más largo, mucho más manejable, brilloso. A esto le aún no, que yo también me hice el alisado y el alisado tiene queratina. Y la queratina, ahí va, o sea, yo hice toda la tarea. La queratina tiene la finalidad de hidratar el cabello a profundidad, eliminar el frizz y elevar el brillo. Y la verdad, miren, me acerco para que vean. El cabello yo lo tengo más manejable, mucho más brillo, más controlado, pero yo siento que es como el conjunto de las cosas. No puedo decir si la biotina me ha ayudado demasiado también en las uñas. Y cuando voy a las uñas me doy cuenta porque la chica que me pone las uñas ve como que me crecen súper rápido las uñas. O sea, y a mí las uñas antes me tardaban añales en crecer. La piel se me ve diferente también por la vitamina E. Pero ojo, ojo, la clave de todo esto es la constancia y la paciencia. Muchas veces queremos resultados a la vuelta de la esquina. Me pasa a mí también. Ya no tanto me pasa porque como que yo ya lo he hecho parte de mi rutina, así como el cuidado de la piel. O sea, hay muchas personas que ven un producto, ah, este es bueno para las ojeras, ah, muy bien, compro, lo compro. Compras el producto y ya quieres que la segunda apuesta o la semana te haga efecto. ¿Y qué haces? No, pues no ves los efectos, pues ya te vale, lo dejas ahí, no le pones atención y ya dices, ay, no, no sirve. Esto es de constancia y es de poco a poco. Hace dos meses me acabo de cortar como tres dedos de cabello. Lo tenía un poco más largo, pero como tenía yo esta diagonal, o sea, me seguía saliendo el corte así y todavía como que me sigue saliendo. Entonces me lo voy emparejando poquito a poquito. Pero haz de cuenta que yo lo tenía aquí y esto es lo que me ha crecido. Más esos tres dedos que ya me corté de, ponle que de julio del 2019 para acá. Y deja tú el crecimiento, el fortalecimiento. Yo mi cabello lo siento fuerte y lo siento sano y con brillo. Más que preocuparnos porque nos crezca o no nos crezca, hay que preocuparnos porque el cabello lo tengamos sano y se vea. Yo tenía acá atrás, y les voy a dejar una foto de eso porque lo tengo, lo tengo, lo tengo. Yo tenía un huequito así sin cabello. Ya saben que a veces te cae el cabello por estrés o por X cosa. Una vez que mi mamá me estaba, me estaba expulgando, la neta. Me estaba expulgando porque yo soy maestra de primaria y pues los chiquillos te abrazan y todo. Y pues uno que otro piojo te brinca por ahí para que nos vamos a hacer las que no. Porque sí pasa. O sea, una vez Dios sentía como eso, le dije, mamá, ma, expulgame, expulgame. Siento que traigo un piojo. Entonces mi mamá se puso a expulgar y mi mamá dije, hija, ¿yo qué? Y me dijo, tienes un pedazo sin cabello. Le dije, tómale foto, tómale foto porque quiero vérmelo. Y me tomó foto, aquí está la foto. Entonces a mí eso, empecé a tomar la biotina y les juro que para diciembre yo ya tenía el pedacito de cabello así. Se me llenó de cabello y me creció. Además en esta parte siento que me ha crecido más cabello. Y hace poco fui a una boda y cuando fui a peinarme, la misma muchacha que siempre me peina, me dijo, ay maestra, tiene un montón de cabello. La verdad, sí. Yo siento que tengo más cabello. Normalmente yo no soy de poco cabello. Tampoco soy de esas personas que les sale así de grande y de grueso la cola del cabello. Yo no soy así. Pero sí siento que ahorita tengo demasiado cabello. Y como ya les dije, eso es en cuanto a lo tomado. Vitamina E y biotina. Y en cuanto a lo que me pongo por fuera para cuidarlo, pues ya les he dicho en el video, no sé si para este punto ya subí. Primero el del alisado, pero si no, de todas maneras lo digo. Yo utilizo el tratamiento de posalizado de cativa como champú acondicionador y el ser una en crema. Que el ser una en crema es the best of the world. Está magnífico y encantador. Te deja el cabello súper padre. Así como el efecto como cuando te pones una vitamina en el cabello. Así bien, bien, bien bonito y bien manejable. Los tres productos no contienen sulfatos, no tienen parabenos, no tienen gluten, son veganos, son lo máximo. Me encantan, me fascinan. La constancia, la disciplina es la clave de todo. No quieran en un día tener el cabello de Rapunzel, que largo, que te cuelgue hasta el piso. Échenle ganas, usen vitamina E, la biotina y no te digo que me las compres a mí. O sea, búscalas tú donde las tengas que buscar. Pero trata de utilizar champús por fuera que sean libres de sal. Aquí les voy a dejar una fotito. Bueno, ando, una dejadera de fotitos. Aquí les voy a dejar una fotito de un champú que yo también utilizo cuando no tengo este de cativa. Utilizo el Evercream. Aquí les voy a dejar. También está súper bien, te llega el cabello bien manejable, así como salida del salón de belleza. Están bien, bien fáciles de encontrar en el supermercado, donde sea. Y te dejan una sensación bien, 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 bien deliciosa. Y si tú dices, ay Estefanía, tanto hablaste para decirnos vitamina E y biotina. Pues sí, ya saben cómo soy, ya me conocen, está ahí que tengo que hablar porque les tengo que dar la explicación. O sea, porque qué rápido decirles esto, esto y el otro. Pero también hay que decirles el por qué de las cosas. El por qué. Así que esta es mi experiencia. Ya saben, cada quien cuenta a cómo le va en la feria. A mí me fue de esta manera. Espero que también a ti te sirva lo que yo te comparto con todo el amor. Y sin el afán de imponer, ni de nada, ni de presumir, ni de nada por el estilo. Sino de apoyar, de aportar algo que te sirva. Si tú estás usando eso o si tú tienes otra técnica, otro tip, otra alguna cosa que tú nos quieras compartir para el crecimiento del cabello. Compártelo aquí abajito. Mi mamá está tomando biotina. Ella también tiene, ella tiene el cabello súper delgadito. Y ya como que la estoy monitoreando. Porque miren, mi mamá veía que diario me tomaba la biotina. Y luego me decía, no se te olvida tomarte la biotina. Y yo, no, muy religiosamente me la tomo. Y dije, mamá, ay ya me motivaste. Voy a empezármela a tomar. Porque ahora eres una mujer muy disciplinada. Antes yo te obligaba a que te cuidas la cara. Y ahora tú me ganas. Así que ahí les dejo la información hasta aquí con este video para que no se haga de mil horas, horas y horas. Ya sabes que yo te quiero un montón. Ya sabes que siempre te digo que me sigas en Facebook como Estefanía Morales Beauty. Y en Instagram como Estefanía Morales. Hoy es un día maratónico. He grabado cinco videos. Siéntanse orgullosísimos de mí. Espero ser más activa. Siempre digo lo mismo. Les quiero un montón. Ya saben que ser feliz está de moda. Y que el mejor maquillaje siempre va a ser una gran actitud y una gran sonrisa. Y que tú y yo nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!